y la va a regar alguien mata abuelitas en gta no eran abuelitas eran señores bueno pues por la mía eran abuelitas yo vi señoras y la disincopación los atropellaba es gta aquí se atropella porque se atropella se ve toda la sangre y quedan sus caras ah ya se rasgadas ese pedazo lamborghini lo manchantes albin eso no se hace es mio no importa que es seguro que es seguro y este que hace? cuidado tachos viene uy 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 ay 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 no nos tiraron popo no me estoy laggeando de verdad este fue atrás volar no vais a morderme me estoy atorando tachos cuidado hay gente ya soy yo no ya nos delataste la primera chamba de tacha era no matarnos y ya nos mató que onda husky hola husky ya la vi ahí voy hoy no te quitaron la lightbox tu padrastro despos chicha estoy acá ay la quería robar te ayudo no dispare ni dispare quítate está arriba de ti que no lo ves no se albin que es que me maten ya todo iba todo iba oye albin ya le hiciste ese stream? como? ya le hiciste ese stream? si estoy en vivo bro ahi esta chum ella ya apenitas me estoy dando cuenta 23 códigos de creador si bro tachos supuestamente lo puso ayer no sabia yo tambien lo puse ayer ah se lo pusieron? aqui no me sale no se porque estas hijos de tu alma ahi pues para jugar husky y yo no ya viste husky no nos quieren vamonos vense ahí va ay mira se le di que triste hola dad no vengas al pvp esgad luego no podemos hacer nada contra ti uy llegan conmigo ay que nada tampoco siento maldito bien osea jugando en mando esta vez por que están 3 no lo se pregúnteles a ellos sea un npc ay wey ay me mataron se mataron todo el juego si estan haciendo team por culpa de que anding nos echo una mala suerte vamos a la sala chuchu te cubro muerto no 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 Y dos Baje uno Eliminado uno Voy Husky Y Tacho pelea No aguantaste buena Tacho Tacho pelea por aca Vamos vamos Dale dale directo con Alvin Ya llegue hijos de su alma Que hacen muerto Muerto Otra vez le vamos a sacar 20 kills Muerto otro Ya Alvin no creo que se saca otra vez 20 kills Muerto Bro ya se miró una espada Ah me robó el ultimo Me han robado la ultima Tu le robaste todas las kills al Tacho Yo vi Perdón estoy del otro lado del planeta Y donde quedó tu loot Y mi loot Y mi loot ¿Qué pasó con mi loot? Lo agarré yo Ay no manches Ay mataron a uno Hola señor Hola señor que se arrastra ¿Cómo está? Adiós señora que se arrastra No Tacho No tengo balas Quiere quedar con mis balas Tacho Andy está peleando Por si quieren ir a robar kills Yo lo maté No Ay no te va a salir Tacho No te salió No te salió Me quiere hacer bailar Tacho Quiere crear maldad Tacho Exactamente Es Tacho maldad Es malvada Tacho Malvada Tacho Malvada Tacho Es de maldad Tacho Malvada Tacho Es una combinación interesante entre maldad y Tacho ¿Quién más kills gane? ¿Quién más kills gane? ¿Quién más kills gane? ¿Quién más kills haga pues? Ay we ¡Auxilio! 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 Mátenlo Mátenlo A ver Voy a ver Tacho Oye Tacho me robó las kills Siempre Voy a ver a mi amigo Mío 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 Este es mío Este es mío Este es mío Este es mío Mal Yo no fui Este es mío Cuéntate Este es mío Yo quiero... Yo quiero la kill No lo sé Claro que no Si yo hice todas las kills Perdón Por eso me robaste todas Yo hice las kills ¿Qué pasa Tacho? ¿Por qué le quité 35 eses? Luego 50 No Yo le quité toda la vida a los demás El que Husky te robó Husky te lo robó no yo Que el escuad completo No ¿Qué pasó tú Alex? Eh que echaron a mala... La mala mía Ahí está el botiquín Tremendo 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 de a ti ¡Ah! Tacho ¡No! ¡Oh Tacho lo matas! ¡Ay! ¡Mátalo no! ¡Baja uno! ¡Baja uno! ¡Baja uno! ¡Baja uno! ¡Baja Tacho! ¿Están acá Tacho? ¿Atrás de esto? Están desnipeando Nos tiran... ¡Bola! ¡Husky muerto! ¡Husky muerto! ¡Husky muerto! Sí, voy por Husky, voy por Husky Alvin ¡Mande! ¡Alvin no le pidió una Tacho! ¡Ya te sacrificaste! ¡Tenis! ¡Curre Tacho! ¡Curre Tacho! ¡Curre Tacho! ¡Curre Tacho! ¡Se pone a dañpear! ¡Misiles género! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Si puedo! ¡AH! ¡Husky corre! ¡Corre Husky! ¿Y yo qué? Yo no valgo ¿verdad? ¡Pues da chance! ¡No manches! ¡Si están cabrones! ¡Toma! ¡Toma Tacho! ¡Ay me asustaste! Perdón No, el dilema de este canal es sobrevivir Ahí te revivimos Toma, husky, husky, husky Toma, toma Un bidonzote, toma Échatelo tú, tú tienes menos vida Ah, como siempre Ya sabes, Tachu Es Mr. Enojona Tichitas Échate para atrás ¿Qué ha pasado? Mira, cae gordo Te digo por qué no es ese niño Ay, Tachu ¿Cómo es esto? Hola, te me llamó O sea, estamos diciendo que nos llamó Cuidado, cuidado, husky Cuidado, husky Cuidado, husky Viene, viene, viene Buena, atrás ¿Tiene una imbo husky? Muerta otro Échate para atrás Queda uno, queda uno Sí, ya vi Quedan dos, quedan dos, quedan dos ¿Quedan dos? ¡Ay! ¡Uy! Lo bajé Lo bajé, lo bajé Acá hay otro Acá hay otro Me va a curar, me va a curar Espérame, espérame, espérame Me estoy curando, estoy a toque No, viene otro Me llegan, me llegan, sí, me llegan Llegan dos, llevan dos albin Llegan dos Llegan dos Cuarto ¡Gracias! ¡Gracias!